Bien chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy miércoles 23 de septiembre. Vamos a checar nuestra actividad que dejé en la mañana. ¿Sí vieron cómo funcionó el motor? Bien, es el principio del motor y estos grandes investigadores científicos dieron paso a lo que ahorita conocemos de diferentes motores. Y claro, la ciencia con la tecnología pues va a ayudar a que la resolución de problemas que utiliza la tecnología, pues fabricar esos motores, aprovechando que la ciencia ya descubrió cómo el campo magnético hace girar una pequeña bobina, pues ellos utilizan todo este conocimiento científico para crear tecnología que es el motor. Bien chicos, vamos a checar nuestra actividad de hoy, a ver cómo les quedó. Y si no les quedó igual, pues corrijan y la entregan adecuadamente bien, corregida. Bien, número uno, área del conocimiento que busca conocer cómo funciona el universo, la ciencia. Número dos, área del conocimiento que explica cómo se hacen las cosas, la tecnología. Número tres, es el hacer humano. ¿Sí? Todo lo que hacemos nosotros, pues hacemos técnicas. Cuatro, utiliza un método riguroso. ¿Quién utiliza un método riguroso para su investigación? Pues la ciencia. Se basa en el método de ensayo y error. La ciencia, claro, cuando hacen sus hipótesis, hacen sus teorías y comprueban a través del ensayo y error. Seis, utiliza instrumentos. Pues aquí también utilizan instrumentos, tanto la ciencia como la tecnología. Ellos dos utilizan instrumentos. Bien, la que sigue, busca el bienestar, bienestar humano. ¿Sí? ¿Qué es la técnica? Pues es el bienestar humano porque aprendemos nosotros a barrer, aprendemos a abrocharnos nuestros pies, nuestros, digo, la cinta de nuestros zapatos, aprendemos a bañarnos, aprendemos a reparar la bicicleta, aprendemos a cortarnos el cabello, aprendemos a reparar un celular, aprendemos a... Todo eso es el bienestar humano y pues lo hace la técnica. Bien, número ocho, son los llamados oficios de las personas. ¿Sí? La técnica. ¿Sí? Los oficios como la carpintería, como la herrería, la alfarería, todo lo que en los oficios ellos aprendieron mediante la técnica. Número nueve, encuentra las leyes que gobiernan la naturaleza, la ciencia. Diez, emplea el método de resolución de problemas, la tecnología y es una práctica social que crea artefactos, ¿sí? Que crea artefactos como el motor, como la lavadora, la licuadora, la tecnología. Bien, chicos, y esto fue hoy la tarea de miércoles y este, pues, la envían a los correos que ya les mencionó su tutor y cuídense mucho. Nos vemos la clase de mañana. Hasta luego. Gracias.